Hoy, en La Cama con... Emanuel. Bueno, Emanuel, ¿cuántas mujeres quisieran estar ahora mismo, cuántas femininas quisieran estar ahora mismo en esta cama en lugar de ser Alberto Peraez? No, no, habría que preguntarle alguna. A lo mejor una, o a lo mejor ninguna. Emanuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista, hombre. Gracias, muchas gracias a ti. Sí, aparte que te conozco hace mucho tiempo y que soy un admirador de todo tu trabajo, de todo tu trabajo y todos tus viajes. Gracias, gracias. Y tu jugada de vida en todos lados donde vas. Te lo agradezco. Qué padre que estás haciendo esto, la verdad me parece genial. Muchas gracias, Emanuel. Oye, y por cierto, ¿cómo ve Emanuel la vida desde la cama, desde el descanso? Pues mira, desde el descanso la veo bien, la veo tranquila, la veo que todos los días hay algo que hacer y que hay que hay un futuro que tienes que preparar. No la veo mal. Quizás después cuando ya me despierto, empiezo a caminar y ya empiezo a ver las cosas un poco más grises. Sí, como cuando te estuve de la pandemia. Oye, ¿tú eres una persona que duermes bien o te hace falta, no sé, ver una serie o leer un libro o tomas algún tipo de melatonina o semifero? Dormo fatal. ¿Ah, sí? ¿Te pasa lo que tú dices? Pero desde niño. ¿En serio? Y desde que era chavo que me iba a las discotecas y me acostaba tardísimo, ¿no? Porque te ibas a Acapulco y salías de las discotecas con la luz del sol. Me acostaba y dormía muy poquito, madre. O sea, dormía muy poco. Desde pequeño, me cuesta mucho trabajo dormir. No tomo nada, la verdad. Alguna vez me dijeron, tómame melatonina. Primero empieza con una, con dos, con tres. Creo que me tomé un ferasco entero alguna vez. Nunca me dormí. Fatal. Y no, no tomo nada. Oye, Manuel, tú de niño y de joven, tú que hiciste ser torero, de hecho, fuiste torero. ¿Te quitaba el sueño de los toros? Sí. Sí, sobre todo después de que iba a torear o iba a alguna ganadería que vas a las tientas, ¿no? Y que están ahí tus apoderados y está el bandrillero y está la gente y el ganadero y los otros toreros. Entonces tú toreas y te dicen, oye, esto lo hiciste mal. O te llaman la atención muy fuerte de tus apoderados y te vas a la cama pensando en lo que hiciste, ¿no? Pensando en que esto lo hice mal, esto lo tuve que hacer. Y por alguna razón te despiertas muy temprano y te vas a entrenar, vas a correr y luego agarras la amuleta y empiezas a hacer lo que hiciste el día anterior. Y eso es cuando empiezas. Cuando eres figura del toreo que yo no llegué a hacer porque nunca llegué a tomar la alternativa ni sabría si pudiera haber llegado a hacer o no. Pero cuando era noviero, hablaba yo con muchos toreros y tenía amistad con muchos toreros muy fuertes. Y alguna vez alguien me dijo, ¿tú sabes lo que es? Porque los toreros generalmente se echan una cistecita antes de salir, se meten a la cama a las 10 de la mañana. Hay que tener la sangre muy fría para meterte en la cama a territoriar. A las 11 se echan como una especie de tratar de descansar. Pero a veces están de gira y el traje de torear está puesto ahí, en la silla puesta, ¿no? Como lo ponen. Y alguna vez uno me dijo, ¿tú sabes lo que es torear tantas corridas al año? Y abrir los ojos y ver el traje de torear y decir, hoy me lo vuelvo a jugar. Es duro, muy duro. Decirte, quita el sueño. Claro, de hecho, tú tuviste una cornada. ¿Cómo la recuerdas? ¿Esa fue la transición para dejar uno de los toros y ser artista? O me gustaría que me contaras, que me describieras cómo fue la cornada. O sea, tú tienes sueños y el sueño era ser torero. Yo cantaba de niño. Entonces, la parte de cantarla tenía súper asumida de que yo cantaba. Y llevaba serenatas y agarraba mi guitarra y estaba con mis amigos. Todo el tiempo cantaba. Y cantaba en las ganaderías y cantaba después de torear. Yo cantaba. Entonces, esto lo vamos a poner aquí y por el otro lado, el sueño del toro. Y el sueño de torear es precioso porque en tu cabeza siempre te estás imaginando una faena perfecta. Y siempre sales en hombros. Y siempre te están gritando, ole, en tu cabeza. Pero luego vino la pesadilla. La pesadilla fue la ruptura de las rodillas por este golpe que me da un toro en el sureste de México. Un poco antes de regresar yo a España, porque yo viví dos años en España, toreando, y con la familia Lozano, que en esa época apoderaban a Palomo Linares. Sí, claro, hombre. Fueron los dueños de la Plaza de Madrid. Después son de la Plaza de Madrid durante mucho tiempo empresarios de la Plaza de Madrid y de otras plazas de España con ganaderías. Y son una familia taurina maravillosa. Sí, sí. Con mucho conocimiento. Sus hijos continúan también con mucho conocimiento, con muy buenos toreros en sus manos. Gente taurina. Y estaba con ellos en esa finca. Ahí hacía ejercicio con Palomo. Y con ellos estuve dos años. Aproximadamente medio año o seis meses me fui a Andalucía, porque a mí me tiraba mucho Andalucía. Hay muchas ganaderías alrededor. No estás en Madrid. En fin, y puedes torear en muchos lados. Fue una época bellísima. Y viene una Navidad después de dos años de estar sin ver a mis padres, a mis hermanos, a nadie. Entonces me regreso a México a pasar esa Navidad. Yo creo que llegué a México el día 19 de diciembre. Y para enero, mediados de enero, yo ya tenía sed de torear. Y en España hay muchas tiendas. Entonces ya quería regresar. Y esa temporada era mi última temporada de novillero. Yo había sido novillero sin caballos. Había debutado después en Utrera, después en Algeciras, y de ahí me vine a México. Entonces iba a ser una temporada taurina de novillero para tomar la alternativa y regresar a México. Y salen unas corridas en el sureste de México con un personaje genial que le decían el pato. ¿El glisson? No, no, el pato. Uno gordote. Y iba a hablar con Raúl que su hijo venía a torear aquí al sureste. Y mi padre dijo, no, 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 mi hijo se tiene que ir a España ahora a finales de febrero. Y no, no, no. Y yo entro a la casa de mi padre en ese momento. Y le digo, no, si vamos, tengo una sed de torear impresionante. No, si vamos, vamos a torear y vamos al sureste. Y aparte, ¿qué padre ir a Chapas y el cañón del sumidero? En fin. Todo muy mágico. Sí, todo. Y sí era mágico. Pues toreé cinco noviadas que me fue muy bien en las cinco noviadas, me fue fenomenal. Y la última noviada, seis días antes de regresarme a España, un toro me rompe las rodillas, me rompe meniscos, ligamentos, la rótula de una de ellas y me aviento tres años en operaciones, man, ya caí. Tres años de cirugías y de empezar a hacer ejercicio. O sea, verdaderamente fue todo una pesadilla, ¿no? Y un amigo, un amigo muy amigo de mi casa y amigo mío, mayor, que estaba en Televisa, después de una fiesta taurina, Guillermo Cañedo, me dice, estaba don Miguel Alemán, Guillermo Cañedo, y estaba Gabriel Alarcón, que era el dueño del heraldo, que al final me lanzan como la voz del heraldo, en el 76. Y, vaya, dedícate a cantar, hombre, pero ¿qué haces aquí toreando? Ya te operaron dos veces, estás fatal. No, chico, me tienen que volver a operar y ya cuando me digan los doctores y yo si puedo volver a operar, voy a volver a operar. Y me dice Guillermo Cañedo, lo que Dios te dio por una cosa, no te lo va a dar para dos. Claro. Y eso me marcó muy fuerte, se me quedó en la mente, una frase fuerte, lapidaria, aparte, me operan por tercera ocasión, me aviento 40 días en el hospital, estoy 40 días en el hospital fatal, y llega el doctor y me dice, tú no puedes volver a torear. Y entonces ahí, como ya tenía yo el concepto de la ayuda y de que si me empiezo a cantar, y le hablé, le hablé a ellos, a los tres. Entonces les hablé y ya estoy listo. Ah, bueno, pues aquí estamos para ayudarte hoy. Y yo creí que esto era, aquí estamos para ayudarte, y venga, arrancas, ¿no? Y, ok, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarte una compañía de discos. Dije, no, bueno, seguramente eso los venden en las esquinas, ¿no? Y entonces, así empezó la ayuda, ¿no? Consíguete una compañía de discos. Y ahí arranqué y sí, por supuesto, tuve amigos en Televisa que me ayudaban a hacer cosas, pero que tuve que hacer el camino de todos los futbolistas, de todos los toreros y de todos los artistas. Tú puedes ser el hijo de quien quiera. Claro, claro. Y ya te pusimos en el equipo de fútbol, pero tienes que meter goles con Paraná, y si no, vas para fuera del equipo. Sí, sí. Y esto es así, ¿no? Esa historia me resulta muy familiar. Sí, entonces es así para todos. Y ya comenzó mi carrera. Y ahí, pues, comenzó otro sueño, ¿no? Claro. Y en esa carrera, fíjate, cuando empiezas, pasan los años, tienes cerca de, vendes cerca de 20 millones de discos. 35. Pues fíjate, yo había leído 30, 35 millones. Tienes discos de platino, tienes discos de oro, has tenido Grammys, has tenido Antorchas de Plata, has estado con Plácido Domingo, con Joe Cocker, en fin, eres un tío que ha estado en México, en Acapulco, pero también en Nueva York, en Los Ángeles, en Madrid, en todos lados. Tú te imaginaste, tu sueño era poder llegar a esa cima, ¿tú te imaginaste que podría llegar tan alto? No, no, yo no me imaginaba nada, yo quería cantar. O sea, yo quería cantar de niño, de chiquitín quería cantar, y de chiquitín quería tomar clases de música, y no me dejaron. No, no, aquí la única artista es tu madre, mi madre fue cantante, fue artista, y el único torero soy yo, total, fui torero y soy cantante. El destino te marca o tus genes están ahí. Y otra cosa, yo creo que cuando el arte te toca, cuando el arte te llama, no hay escapatoria. O sea, el arte es tan claro, hoy en día, puede ser que te confunda, porque hoy en día, todos quieren tener un coche, todos quieren tener cuatro coches, y una casa, y seis piscinas. Pero yo creo que antes el artista lo que quería era hacer arte, nada más, o sea, ¿qué hacía yo de niño? Cantar. Y cantaba en mi casa, y cantaba a escondidas, en mi casa cuando iba a fiestas, porque yo era muy chiquito, todos estaban cantando, y yo estaba detrás de un sillón escondido, escuchando, y todos sabían que yo estaba detrás del sillón. Generalmente me quedaba dormido, es lo que me cuentan mis primos mayores y mis tíos me hacían que me quedaba a dormir, me cargaban y me llevaban a la cama. Pero cuando el mundo de los toros se mete con esa fuerza, con ese veneno que tiene, de ver a los grandes toreros y querer emular las gestas de estos hombres, el canto se queda como una compañía, y hago mis primeras canciones mientras toreaba, escribo mis primeras canciones, y en mi mente decía, algún día voy a grabar un disco, para ver qué se siente, para regalárselos a mi familia y a mis amigos. Esto lo tenía yo como, algún día pintaré un cuadro, ¿ok? Claro, claro, claro. Y este, y bueno, ocurre lo que ocurrió, y empiezo a cantar, y a cantar con una, la verdad, con muchos sueños, con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos deseos, pero sin tener, no soñaba yo en salir a hombros, fíjate, que sí lo soñaba como torero, soñaba en cantar, cantar y cantar, seguramente en esos pensamientos, sin que estuviera yo muy consciente, estaba el éxito, también venía el éxito, porque a eso te vas a dedicar, y de eso vas a vivir, pero nunca pensé, que podría llegar a, ni cantar tanto tiempo, tampoco, o sea, no me fijé metas, incluso cuando empecé a cantar, me acuerdo que, mis letras eran, muy diferentes, a lo que estaba ocurriendo, en la música en México, y recibía yo, muchas críticas, por, por mucha gente, de que, por qué escribía esas cosas, y por qué me vestía así, y por qué, y me hace una entrevista, un personaje maravilloso, del Heraldo de México, que se llamaba, José Luis Jiménez, ya falleció, y me dice, tu música para quién es, hacia dónde va dirigida tu música, a qué edad, y tengo la entrevista, donde digo, para quien la quiera escuchar, no tiene ninguna edad, no, si, pero tú eres joven, seguramente para los, sí, para los chavos, pero claro, yo mi termómetro, el termómetro que yo tenía, dentro de la música, que no tenía ni idea, de lo que ocurría, dentro de la música, así como sabía mucho, de lo que ocurría, dentro del toro, dentro de la música, no sabía nada, de lo que pasaba, el negocio este, no lo conocía, ¿cuál era mi parámetro? yo mismo, y quiénes eran mis artistas, mis artistas eran cuates, eran artistas que les gustaban a los jóvenes y a los mayores, entonces yo, ¿por qué me haces esta pregunta? eso entra aquí y entra aquí, ¿verdad? entonces, tampoco me fijaba yo esas metas, yo cantaba, vamos a ver a dónde me llevan mis pies, y a dónde me acompaña Dios, porque si tengo la voz, pues la voz es mía, porque Dios me la dio, y es de él, porque de él viene, y te dan la voz, y a ver qué haces con ella, y a ver cómo te comportas, con ese don que te regalaron, y, pues, nunca me fijé, ni una meta, ni una edad, ni una edad para retirarme, ni una, estas cosas no las pensé nunca, luego de tantos que me la han preguntado, dije, bueno, pues el día que ya mis condiciones no sirvan, mi voz no funcione, la gente no me quiera ver, o me tendré que ir, ¿no? Bueno, de los modos, alguna de tus canciones, se convirtió en auténticos himnos, toda la vida, por ejemplo, ¿quién no conoce, en América Latina y en España toda la vida? Fue un auténtico himno. Sí, hubo canciones, tuve la suerte de, de que llegaran a mi vida canciones muy fuertes, ¿no? Porque la chica de uno es un tema, Sí, claro, alucinante, todas las canciones que pude hacer, o que me dio, pues, de una manera, maravillosa, de una manera alejando, que han sido himnos, en todos lados, amor total, quiero dormir cansado, todo se derrumbó, el día que puedas, con olor a hierba, detenerla ya, pobre diablo, en fin, son un montón de canciones, que están dentro de la parte romántica, pero después tienes sentirme vivo, y tienes la última luna, y toda la vida, chica de humo, y ya que mala suerte, no he podido verte, o sea, canciones del Caribe, han pasado muchas cosas, que otros compositores, me han dado, cuando yo me di cuenta, que yo escribía, pero que hay otra gente, que escribe maravilloso, y que cuando escuchas, lo que ellos hicieron, caray, yo pude haber escrito esto, tiene un total contacto contigo, con tu interior, y por qué decirle no, porque hay un arte de soberbia, yo nada más canto lo que yo escribo, dije no, yo canto todo lo bueno que llegue, claro, oye, Manuel, tú tienes, todos tenemos, tú tienes secretos inconfesables, sueños inconfesables, sí, sueños y secretos, sí, tengo una cantidad de millones increíbles, no te voy a contar ni uno, son inconfesables, oye, tú estuviste, he estado leyendo, bueno, hace muchos años que te conozco, pero estoy leyendo cosas de ti, y estuviste con Tina Turner, en una publicidad, sí, de una, de un refresco, y oye, Tina Turner tenía las piernas, que todo el mundo decía que tenía, sí, sí, las tenía, sí, tenía dos troncos de piernas, era, cuando yo la conocí, ya no era una niña, no era una, no era una mujer joven, o sea, yo cuando yo era chavo, Tina Turner, Ike and Tina Turner, que eran esposos, que después se pelearon, se quedó allá, tuvo una época tristísima dentro de su carrera, y pasa algo, voy a ver a Lionel Richie, a Houston, este, nada, y resulta que de pronto, Hot Legs, arranca una canción, Hot Legs, que nadie la conocía, y sale, Tina Turner dentro del público, cantando, y es invitada de él, no me digas, él, como que la regresa, y bolas, pega un, disparón enorme, Tina Turner otra vez, y a ella sola, Hot Legs, y maravilloso, el éxito de ella, y llega el momento, en que me habla esta compañía, de refrescos, y nos dice, pues que quería hacer una, una publicidad, para toda América Latina, para todos los lugares de habla hispana, menos España, creo que no salió en España, la publicidad, porque para España, escogieron, alguien de Europa, no, entonces, estuve con ella, maravillosa, linda, excelente persona, es que yo creo que cuando tú tocas las estrellas, y luego te caes hasta el suelo, en ese espacio, pasan muchas cosas en ti, que creo que te hacen crecer humanamente, y ella era una persona lindísima, te puedo decir nada más, que cosas bonitas de ella, porque nos recibió fenomenal, estuvimos con ella, para cualquier cosa que yo le sea, decías, y venga vamos a hacerlo, muy linda, y si, las piernas eran verdaderamente, dos columnas salomónicas, oye, tu cama, hoy estamos en el otro presidente, aquí en Polanco, que le agradezco mucho, la diferencia, pero tu cama, es como esta, es dura, es blanda, ¿cómo es tu cama? A mí me gusta un poquito dura, la cama, sí, un poquito dura, sí es más o menos como de este tamaño, que son las grandes, y, y nada. Y tú durmes, en el lado derecho o en el lado izquierdo? De este lado. De lado derecho. De lado derecho. Y en la vida... Pero me muevo del lado izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, cuatro mil veces en la noche. Sí, te pasa lo que a mí, te lo puede decir mi mujer, Mónica. Pero, y dime una cosa, y en la vida tú eres así, también de derechas, izquierdas, o qué signo político tienes, si es que hoy existe la derecha. Yo creo que soy liberal, yo creo que soy de centro. Yo, yo no soy extremista para acá, ni extremista para allá, y sin embargo siento que todas las corrientes tienen algo positivo, y tienen muchas cosas negativas, porque hay que decirlo la verdad, Ahí tienen algo positivo, Claro, y mucho negativo. Pero yo, si yo fuera político estaría en el centro, estaría viendo las cosas sociales que se tienen que hacer, y las cosas de crecimiento que son necesarias para que un país camine, para que tenga un país de todo, educación, salud, transporte, seguridad, alimentos, y sobre todo me enteraría la educación artística, porque siento que la educación artística, la educación artística, o sea que es el artista, ¿quiénes han sido los artistas? Pues que cuentan la historia, aparte de los biógrafos, y de los historiadores, ¿cómo la cuentan? Pues con el arte, entonces escuchas una canción, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos en África del Sur, ¿quién la escribió? Un señor que estaba en África del Sur, y que está demandando algo, o lo que tú quieras, un pintor, un poeta, escribe, y es una forma de la expresión cultural de ese país en ese momento, tú no puedes eliminar el arte, no puedes eliminar la música, imagínate la música, yo creo que el primer... Eso es indeleble, es en el ADN de ese número. Sí, claro, yo me imagino que cuando vivíamos en algún lugar como África, o cuando estaban pegados todavía los continentes, y suena el panzeísmo, pues había un cuate que estaba encima de un árbol, y tenía un tronco, y hubo un palo, y tun, 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 y sonaba como... y fue creciendo esto a través del año, y tun, tucutucuraca, tucutucutucutum, tucutucaracatum, ¿me entiendes? Porque incluso tanto la danza, como la música es lo primario, pero creo que antes de la danza, está la música, Porque tú bailas con un movimiento musical Entonces esto no lo puedes eliminar más Sí, sí, correcto Incluso está cuando uno ronca Por cierto, ¿tú roncas? En dos sostenidos No, no ronco ¿No? No, 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 no Yo sí Mi mujer me dice que con lo pequeñajo que soy yo, coño ¿Cómo es posible? Yo no me he oído nunca Pero mi mujer dice que yo ronco como un oso ¿Tú me ves a mí roncando con lo pequeñajo que soy yo? No te veo como un oso Pero puede ser que tienes alma de oso Oye, ¿y comes en la cama? No ¿Tampoco? No, macho, como este cafecín Fíjate cómo será la cosa Que en la noche me puedo tomar un café Y esto no me quita el sueño, ¿eh? ¿En serio? No A mí sí No me hace nada Salud ¿Y no comer? Yo sí Yo sí como en la cama Y Mónica me ha hecho unas broncas una vez Me acuerdo que había salido con unas amigas al final Y estaba viendo una serie Y había cogido unas almendras de chocolate No, adiós Y entonces, este Abre la puerta a la luz de la noche Soy yo Hostia, y entonces me lo guardo otro ahí Y me lo guardo aquí en la parte derecha del glúteo Y ya que está comiendo Y estaba tragando Nada, nada Y saber qué es eso Bueno, había dejado Derretido Bueno, bueno La bronca que tuve de tres días Yo no como en la cama Ni tampoco veo la tela en la cama ¿No? No Fíjate que hay un estudio muy interesante Que la gente que lee en la cama duerme peor Que la gente Perdón Que la gente que ve la televisión en la cama Duerme peor que si la ves en la sala Porque cuando te mueves de la sala O de donde tengas la televisión A tu cama A tu cama Si es el lugar de descanso Sí, es verdad Entonces esto lo leí hace mucho tiempo Y pues yo quería tener muchos hijos Así que no quería tener la televisión Oye, además de eso Tú eres un hombre Además de muchos hijos Tú eres un hombre muy ecologista Siempre te preocupó mucho Yo lo recuerdo desde hace muchos años ¿Cómo creaste tu fundación? Y además es un hombre De una gran responsabilidad social Sí, fíjate que tenemos que regresar Al mundo de los toros A ver Yo en ese mundo maravilloso Donde están las ganaderías Y vas al campo Y ves los ríos Y ves los árboles Y ves cómo cuidan el campo Estos ganaderos Yo creo que agarré un amor Hacia la tierra Hacia el campo Hacia el aire limpio Puro Hacia meterme Yo vivía enfrente de un río Y me metía al río a nadar Oye, ese río Si metes el dedo Seguramente se te cae el dedo Claro Todas estas cosas Que fueron cambiando Me encantaba bucear Buceaba mucho Y yo fui a lugares a bucear Donde la flora y la fauna Era impresionante Y donde hoy en día Si me meto a bucear ahí Te lo digo con conocimiento de causa Lo que encuentro son Llantas de coches Balsas de comida Pañales Latas de refresco Y la flor y la fauna Huyó O se acabó O se fue Entonces Cuando yo dejo de torear Y sigo yendo a estos lugares A hacer ejercicio Recuerdo que iba yo a un lugar Que se llamaba El Pinar Que era un lugar maravilloso Precioso Había muchas Aparte había mucha Mucha biodiversidad Dentro de la clase de pinos Que había ahí Y ahí desarrollaron Una organización ¿En España o aquí? Aquí Que se llamaba El Pinar Donde no había ni un pino Las paradojas Lo acabaron El Pinar Le pusieron El Pinar Se llevaban Por todos lados los pinos No se sembrarían más Yo creo que no Porque en esa época No se hacía esto Y esos pequeños golpecitos De llegar al río Donde yo nadaba Y ya no poderte meter De pensar Porque un niño No puede hacer Lo que yo hice de niño De ponerme a la sombra De un árbol enorme Y sentir La cadencia de ese árbol Los años La importancia El retorcerse Y de pronto Que ya no estuviera Creo que eso Me hizo tomar una conciencia De lo que era El medio ambiente Y tuve un contacto Con un personaje Maravilloso Que se llamaba Barosio Y que Me habló un día Del medio ambiente Y ese día Por casualidad Estaba ahí Un muchacho De Greenpeace Cuando Greenpeace Era verdaderamente Solamente ecológica No activista Porque luego Se hizo activista Con razón Con razón Pero bueno Era su Y la plática Fue enorme Y ese día Decidí empezar A hacer un movimiento Hacia el medio ambiente Te estoy hablando De 1980 Ya caray O sea No fue hace 10 años Ni 5 Ni 6 Aunque mi fundación Tiene mucho menos años Y la fundación La hice Porque ya me di cuenta Que no podía hacer las cosas Por mí solo Necesitaba Algo a mi lado Que apoyara O que hiciera el trabajo Que yo quería hacer Pero que no tenía tiempo De hacerlo Entonces Nace la idea De hacer una fundación Y nos vamos a caminar Al desierto de los leones Con mis hijos Y vengo hablando ¿Y qué es una fundación? No pues una fundación Es una institución Que sirve para Ayudar a niños pobres O a la gente con cáncer O a niños con síndrome de Down En fin ¿Y tú por qué Quieres hacer una cosa Porque los árboles Porque mira Porque qué bonito Estar aquí Este ¿Y qué es? Pues es La unión del hombre Y la naturaleza ¿Y cómo le vas a poner De nombre? No sé ¿Y qué dijiste La unión de qué? Del hombre y la naturaleza Bueno, ¿por qué no le pones El hombre naturaleza? Dijeron ellos Y yo iría caminando Y dije Guau, qué padre nombre Hombre de naturaleza Y así se llama la fundación Ya mis hijos tenían En esa época Creo que Ocho años Y nueve años Más o menos Y desde entonces Pues empezamos a hacer El papeleo Para hacer una fundación Que era un drama Al fin Lo conseguimos Y luego hicimos Una Una Campaña maravillosa De sembrar árboles Que se llamó Siembra vida Que pues empezó hace No sé Fue hace 15 años Más o menos Siembra vida Que con este Siembra vida Pues hemos sembrado Alrededor de unos Ya hoy en día De ser unos 4 millones De árboles Que es una fundación De un artista Que son de este tamaño Las fundaciones De los artistas O sea No soy un No soy una compañía De coches No pero todo ayuda Y es solamente necesario Claro que sí Pero sí La conciencia Y la responsabilidad Y el compromiso Que yo sentía Pues me empujó A hacer muchas cosas Y después hicimos Que ya cumplió 11 años El festival El Ecofine Festival Que En sus primeras ediciones El premio Que se le daba Al triunfado Era Un millón de pesos Que en ese momento Eran 100 mil dólares Tenían que hacer un trabajo Luego tenían una beca En la mejor escuela De animación En Canadá Una beca Que era comida Estadía Y escolaridad Y viaje Y luego tenía Había otros premios Para los segundos Y terceros lugares Que sí Es una gran satisfacción De darlos Porque te voy a contar Una No sé si tenemos tiempo Sí, sí Por favor El que tú quieras Bueno Había Claro Tú eres aquí el rey Los que ganaron El primer puesto El primer año Que hicieron un trabajo De animación No tenían computadoras ¿Cómo le hicieron? Se iban en las noches A la casa de un amigo A trabajar Y las esposas De estos dos muchachos Que estaban casados Muy jóvenes Lo dijeron ellos Cuando estaban recibiendo El premio Bueno Ahora ya saben A dónde salíamos En las noches Que siempre nos estaban Diciendo que a dónde íbamos Y vamos a ¿Y qué vas a hacer Con este dinero? Y me dice él Comprarme ropa interior Porque no tengo Imagínate La necesidad De estos muchachos Y lo que logran Y luego El primer lugar Que se va A Canadá Ya no regresa Se lleva El premio Al mejor estudiante De toda la escuela Y lo agarran En Canadá Y dicen No, tú no te vas Te quedas Son satisfacciones Muy grandes Y luego Lo que se ha hecho Con ellos A través de las escuelas Y a través De toda la campaña Itinerante Que tenemos Con esta fundación Que la llevamos Por muchos lados Los trabajos De la gente Que nos han mandado Ya tenemos muchísimos Son 11 años Nos han llegado Hubo un año En que nos llegaron 3 mil trabajos Seleccionalos Métete A seleccionarlos Claro América Latina De todos Estados Unidos De Europa Porque había un premio Internacional también Que era Tú te lo querías ganar Porque el premio Internacional Que se lo llevó Un noruego una vez Era venirse a Cancún Siete días Bueno, estaba feliz No me digas Sí, sí, sí Se vino Y qué crees Que le pasa A este cuate Descubre Se va A las ruinas mayas De muchos lugares En esa semana No se queda en Cancún Empieza a ir por todos lados Se mete a los cenotes Entonces empieza a descubrir La flora y la fauna Y luego hace un trabajo Sobre las selvas mexicanas Qué interesante Ya lo creo Ya lo creo Sí es muy satisfactorio Oye ¿Tú crees Que nos vamos a terminar De cargar el planeta? Espero que no Espero que el ser humano Siempre se avienta Una marcha atrás ¿No? Siempre recula tantito Pero Aunque ya hay mucha conciencia Y hay mucha información Porque sí hay mucha información Hay mucha mala información Hay hoy en día Un movimiento animalista Que está totalmente Desde mi punto de vista Equivocado Porque el personaje principal De la creación Es el ser humano Y el ser humano Tiene en sus manos La responsabilidad Y la responsabilidad ética De tratar al mundo Como se debe tratar Porque no tenemos Cosa más bonita Que un mar Transparente No tenemos cosa más bonita Que un bosque No hay algo más bonito Que un desierto Desierto De esos que han estado Todo el tiempo Que tienen una vida interior Increíble No lo podemos rehacer Y es gratuito Y nos lo desregalaron Y ahí está para nosotros Porque no está para otra gente Sí, sí Está para nosotros Entonces creo que esta información Malinformación Y todo esto Confunde mucho a la gente Y luego Lo que sí siento Es que con todo Y esta información Con todo Y este movimiento internacional La verdad es que Muy poca gente Toma acciones A favor de cuidar El medio ambiente Luego, Manuel Mira En la pandemia Todo el mundo Pues hablaba Los primeros meses Como los canales de Venecia Como estaban tan limpios Que aparecían Los mares de Cancún Y en Madrid Yo recuerdo Hacer un reportaje Sobre cómo estaba De limpio El manzanal Esto lo conoces muy bien Que tiene muchos detritos Y mucha guarería Y estaba Realmente Estaba espectacular Pero Parece que no entendimos nada Porque tres meses más tarde Estaba todo igual Ahora viene el problema Contrario El problema inverso Ahora viene ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos tirando Al suelo A las papeleras Los cubrebocas Las mascarillas Las PCR Claro Entonces ¿Cómo hacer entender Que después de esta pandemia Tenemos que cambiar radicalmente Porque si nos vamos a cargar Al planeta Y está ayudando eso Yo siento que Que tú Tienes una voz Yo Tengo una voz Pero una más de casa No tienes a voz Sí, claro Y una más de casa ¿Qué puede hacer? O sea ¿Qué puede hacer Un joven Que no está metido En el medio ambiente Sino que quiere ser arquitecto? Pues tendrá que estudiar Dentro de la arquitectura Cómo hacer Para no dañar Cada vez que hay un desarrollo Y cómo integrarlo Cada vez más O cómo alimentar La tierra con agua Cómo hacer que la lluvia Que caiga Alimente los mantos Friáticos O sea Todo eso tiene que cambiar Cómo puede ser Más Su desarrollo Cómo puede ser LED Que le llaman ahora Y lo certificas Eso sí puede ocurrir Pero creo que al final Quien tiene las cosas En las manos Son los gobiernos Porque yo empecé A separar la basura Cuando yo empecé Como Con mi fundación Dije Lo primero que voy a hacer Es separar la basura En mi casa Y luego fui a hablar Con mis vecinos Y me dijeron ¿Qué es eso? Entonces Hicimos una reunión Entonces les pasé Unas Cosas Para que vieran De qué se trata de esto Y pues ¿Por qué no empezamos a hacer Si esto ya lo hacen En Bélgica? Yo te voy a contar una cosa Yo fui a Bruselas En un viaje Que tenía que ver Con el medio ambiente Y veníamos en el coche Y todo limpio Y de pronto veo En una casa Una cantidad de basura Impresionante En la calle En la puerta de su casa Una cantidad de basura Impresionante Y entonces yo Que vengo con esto No, porque Nuestro país es limpio Y no sé cuánto Y le digo Oye, ¿y esto qué? Me dice No, eso Es la basura De todos los vecinos Porque él No limpió Los dos metros Que tiene de acera Que le corresponde ¡Wow! Dije yo O sea, este cuate Nunca más va a volver a hacer eso ¿No? Lo mismo que aquí O lo mismo que en España ¿No? Sí, igualito Entonces Dije, wow Qué conciencia Qué conciencia social Qué conciencia social De si yo estoy Haciendo esto Tú por qué no lo haces ¿No? Entonces Hice esto Con mis vecinos Y luego mis vecinos Lo empezaron a hacer Y todo Resulta que uno vivía En un edificio Y este en el edificio Logra Que todo el edificio Empiece a separar la basura Pero cuál era La respuesta De que Para qué separamos La basura Si viene un camión Donde todo lo tira junto Y eso los hacía frenar Y yo les decía Algún día Vendrán dos clases de camiones Una de materia orgánica O tecnología orgánica Y ustedes ya estarán Acostumbrados a hacerlo No los van a agarrar Desprevenidos No van a tener que comprar Dos botes de basura Ya están en esas Que después Si ellos hagan Lo que quieran Pero tú ya haces Lo que tienes que hacer Y entonces viene A través del gobierno No, pues ahora El que no se pare La basura No la vamos a castigar Y lo que tú quieras Entonces al final Yo creo que el gobierno Es el que dice Este manglar No se puede deshacer Que se han acabado Todos los manglares Que venían Hacia Estados Unidos De A partir de Baja California Hacia arriba Un poquito antes De Nayarita hacia arriba Pues en Estados Unidos No hay manglares En esa zona Desaparecieron ¿Por qué? Porque en un manglar Se puede hacer Un centro turístico padrísimo ¿Por qué? Porque el manglar Hace playa Y entonces al hacer playa Tú arrancas el manglar Y tienes una playa maravillosa Y ahí construyes Ok Entonces entra una parte económica Pero entonces ¿Por qué el gobierno dice No, eso no lo puedes hacer? Y si no lo puedes Y si está la ley Que no lo puedes hacer ¿Por qué se hizo? O sea al final ¿No? Al final Te das cuenta Que tú como Como ser social Llegas hasta un límite Llegas hasta aquí Llego A no ser que salgan Cuatro millones de personas Por las calles Diciendo Que leamos que todo No creo que ocurra Pero bueno Este Sí El ser humano Ya tiene mucha conciencia Tiene mucho conocimiento Tiene mucha información Pero creo que falta acción Le falta acción A la sociedad Bueno La siguiente pregunta De las últimas Esta me queda claro Eres un hombre creyente Yo también Pero tú rezas En las noches En la cama Sí Sí Sí, sí Hablo con Dios Rezo y le doy gracias Le doy gracias Por todo lo que Me ha pasado Por las cosas buenas Y las cosas malas Y en la mañana También rezo ¿Tienes una buena comulina? Todas las mañanas Comulgas con Sí Con Jesucristo También Hablo con Con Dios Con Jesús Con la Virgen Y siento que Esta vida Nos las dieron Y que es un don Tenerla Y que tenemos Una responsabilidad Con este don Y con estos talentos Que nos dieron Y esos talentos Pues pueden ser Nuestros familiares Nuestros hijos Nuestros padres Nuestro trabajo La sociedad misma Cómo te comportas Cómo eres Yo no estoy muy de acuerdo Con este movimiento Que hay hoy en día De que haz lo que quieras Y como tú quieras Porque eres libre Y tú haz lo que quieras Yo hago lo que quiero Y tú haces lo que quieras Y nos vamos a agarrar A golpes mañana Claro, eso es un caos El mundo de la anarquía Pero esa es Esa es la información De hoy en día Yo hago lo que quiero Yo hago lo que me da la gana Yo hago lo que soy Porque soy feliz ¿Quién sabe si eres feliz? A lo mejor Te distraes con eso Pero ser feliz Va mucho más allá de eso ¿No? Comprendo, comprendo Y estoy muy de acuerdo Contigo Muchas gracias Ahora Para ti ¿Cuál es tu sueño En un futuro? ¿Cómo ves el planeta Dentro de 30 años? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gustaría Que fuera el planeta En un futuro? Pues a mí me gustaría Que el hombre fuera mejor Me gustaría que El ser humano Tuviera más empatía Con los demás Pero no por una cuestión Cínica Porque de pronto Tenemos empatía Pero que no te rasquen Tantito así Porque tú pones como fúrico ¿No? Entonces Que hubiera más igualdad Por supuesto Que no hubiera hambre Que esto se me hace Muy difícil que ocurra Debería de ser Pero es difícil Que lo lleguemos a lograr ¿No? Que hubiera paz Difícil Que viviéramos con Con un espíritu lleno De cosas lindas Y no de cosas feas Así me gustaría Que fuera este mundo ¿Es utópico? Sí Pero bueno Ese es el ideal Que me gustaría tener Pues Emanuel Yo te agradezco mucho Esta entrevista Te agradezco la confianza Por esta entrevista Y además Eres uno De los primeros A los que entrevisto ¿Te puedo decir una cosa más? Claro, claro Que los niños No perdieran a sus padres Porque hoy Yo no soy feliz Con esta pareja Y me separo Esto puede crear Mucha controversia Con la gente que nos ve Pero ¿Quién sufre? Ese niño de 5 años De 8, de 10, de 11 Que en su casa Creía que era un paraíso Que había problemas Y Entonces que llegáramos A pensar de cierta manera Que mi felicidad Solamente es posible Si encuentro la felicidad En ti Si tú eres feliz Yo podré ser feliz Si Si yo vivo en guerra Contigo Y yo llego a mi casa Con una cara así De larga De caballo Todos los días Es muy difícil Darle felicidad A los que viven Dentro de mi casa Es un trabajo No es fácil Dejar el problema En la puerta Fuera de la puerta Pero Siento que hoy Nuestro orgullo Nuestra soberbia Nuestra vanidad Nuestro egoísmo Nos lleva a pensar Exactamente eso Yo hago lo que quiero Lo que me da la gana Y no importa A quien dañe Y a quien golpe Y si no nos olvidamos Un poquito De nuestro orgullo No de nosotros Tú no te puedes olvidar De ti Lo que puedes Yo no puedo olvidar De Manuel Pero si puedo dejar El orgullo de Manuel Allá afuera O tratar de dejarlo O luchar ¿No? Sí, sí Este Para poder tener felicidad Dentro de mi hogar Y lo que Además lo que dices Yo creo que También el núcleo familiar Es fundamental La pareja es fundamental Hoy es muy fácil Que hacerte divorciarte Con una facilidad Yo creo que es una carrera de fondo Y aquí en esta carrera de fondo Tienes que llegar a la meta Y hoy En lugar de correr maratones Muchos corren medio maratones Otros corren 10 kilómetros Y otros 10 metros Manuel, muchas gracias De verdad que te lo agradezco mucho Por confiar en mí En esta entrevista Y yo con mucho cariño Te lo agradezco Muchas gracias Y bueno No se pierdan ustedes La semana que viene Hay otro Otro programa De En la cama con